Nos va a tocar el Consejo Deliberante y creo que ahí es donde nosotros tenemos el rol de una mirada a mediano y largo plazo, una mirada a futuro. Y creo que esa mirada a futuro se tiene que hacer con todas las instituciones de Río Cuarto. Bueno, la universidad tiene mucho para aportar, sobre todo en este rol, ¿no? De proyectar y de mirar una ciudad hacia adelante. Así que nada, venimos a charlar con las autoridades, creo que la situación la merita, creo que tenemos que trabajar todos juntos para mejorar y tratar de salir de la situación que hoy estamos viviendo, como ciudad, como provincia y también como nación. ¿Cuál es el rol que tiene que tener a su criterio el Consejo Deliberante? ¿Tiene que estar más cerca de los barrios? ¿Tiene que impulsar proyectos más comunitarios? Mira, yo soy convencido de que el rol es esto, ¿no? De la mirada a mediano y largo plazo y que tiene como misión tratar de... que todas las fuerzas políticas están representadas, tratar de trabajar en conjunto, de trabajar con aquellos que han sido elegidos por el pueblo, por la ciudadanía, para trabajar en forma conjunta. Creo que esa es la misión. Y tratar entre todos de tener una visión más larga. Creo que también es clave empezar a incorporar a mucha gente en el pensamiento de la ciudad, para tratar de que entre todos podamos mirar hacia adelante. Parece que ese es el rol y la misión del Consejo Deliberante. Y tratar de entre todos juntar mucha masa crítica, juntar muchas ideas para empezar a darle un vuelo totalmente distinto al Consejo Deliberante. Creo que en el Consejo Deliberante hay que ser mucho más proactivo, la gente necesita soluciones ya. Creo que el Consejo Deliberante tiene que mejorar en cuanto a su tecnología para que la gente también sepa lo que se hace hacia adentro, que tiene que haber investigación y desarrollo, que tiene que ser un lugar donde estén todas las instituciones. Y a partir de ahí, vuelvo a repetir, y disculpe de ser tan insistente, es la mirada a mediano y largo plazo. Hay que terminar con el cortoplacismo. Creo que el cortoplacismo nos ha llevado a esta situación actual. Y bueno, estamos como estamos por esta mirada cortoplacista. Creo que tenemos que, más allá de los tiempos políticos, creo que el Consejo te permite una mirada mucho más larga de lo que queremos nosotros con la ciudad, con todos adentro tratando de pensar. Es más, yo creo que hay que también buscar... Hay muchos reocuartenses por todo el mundo, y hay muchos reocuartenses también que quieren aportarle a la ciudad. Y me parece que hay que convocarlos a todos, ¿no?, para tratar de cambiar esto que estamos viendo hoy. Y bueno, la universidad me parece que es una institución que tiene que estar tirando en conjunto con los gobiernos, tanto locales como provinciales. Así que bueno, eso venimos a charlar.